Música Ituzahingó Corrientes ya conocimos a Osiris Ríos nos enteramos de que teníamos un ballet pasamos por la costa, los conocimos a los chicos de Loreto seguimos avanzando y Juan y Marisa nos dieron un plato de guiso y un colchón seco después de la tormenta en el lago y de la lluvia no podemos venir al escenario mayor del chamamé si no los invitamos a ellos a que vengan con nosotros con la Virgen de Itatí que navegó con nosotros pido permiso para compartir el escenario con estos niños con esta gente de Loreto, con esta gente del ballet San Juan Bautista de aquí, de la provincia de Corrientes de la ciudad de Corrientes Capital aquí están que nuestra madre Itatí nos bendijo nadie tiene dudas si el chamamé está con los niños el chamamé tiene futuro esta gurizada es el futuro del pueblo chamamé puede ser que en algún momento les guste otra cosa pero algún día volverán en algún momento de su vida les será útil un chamamé para su alma queremos compartir el escenario venimos desde la tierra colorada diciendo río infinito que no volverás fuente de vida corriendo hacia el mar una serpiente plateada serás lluvia, remanso, arenal suenan los años la misma canción ves a la costa en mojado vergel entre mis cuerdas se enrieda un pacú pesca, canoa, espinel el Paraná es chamamé y en cada gota vuelvo a ser la correntada que llevó a enamorar mi corazón el Paraná suena y verás ríos libres para pueblos libres señoras y señores el Paraná es nuestra vida cuidemos el río cuidemos el chamamé el Paraná es chamamé muchas gracias vinimos por el agua 400 kilómetros de navegación para llegar a esta fiesta gracias a la fiesta grande del chamamé por recibirnos en el puerto en la playa Arasatí que Dios los bendiga muchas gracias la fiesta grande del chamamé para llegar a esta fiesta la fiesta grande del chamamé río infinito que no volverás fuente de vida corriendo hacia el mar una serpiente plateada serás lluvia remanso arenal suena en los años la misma canción besa la costa en mojado vergel entre mis cuerdas en rieda un pacú pesca, canoa, espinel el Paraná es chamamé y en cada ronto vuelvo a ser la correntada que llevó a enamorar mi corazón el Paraná suena y verás que inventa pueblos en su andar soy navegante y timonel el Paraná es chamamé el Paraná suena y verás soy navegante y timonel guitarra, harpa y acordeón el Paraná es chamamé joven futuro de brillo tendrás entre los ranchos sencillo y cordial voz de mi gente que no pudo hablar sos nuestra voz chamamé sin todo el líquido tu inmensidad solo sería un recuerdo del mar nunca es el mismo agua que va sos nuestra voz chamamé el Paraná es chamamé el Paraná suena y verás que inventa pueblos en su andar soy navegante y timonel el Paraná es chamamé el Paraná suena y verás soy navegante y timonel guitarra, harpa y acordeón el Paraná es chamamé el Paraná es chamamé el Paraná suena y verás el Paraná es chamamé que va a pasar a ser el Paraná suena y verás el Paraná es chamamé el Paraná suena y verás el Paraná suena y verás ¡Gracias! 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 ¡El aplauso para los chicos! El valet de Laneto El valet San Juan Bautista de Corrientes Los despedimos con un aplauso Que lindo compartir el escenario No se vayan lejos que vamos a seguir bailando De mi querido amigo León Gieco, este chamamé Me vine remontando en un hilo marrón del río A la reina del plata pa' no estar más con los míos Cuánto tiempo ha pasado para un día darme cuenta Que a la suerte de nacer en un lugar cualquiera Pase lo que pase es más lindo recordarla y quererla El que pierde la inocencia y la sinceridad Es un huérfano solitario que no puede ya cantar El que esconde la sonrisa bajo un árbol sin flor Corre el riego de estar pálido sin las caricias del sol Sin las caricias del sol Y la suerte de nacer en un lugar cualquiera El que se va a dejar que la suerte de nacer en un lugar cualquiera Me vine remontando en un hilo marrón del río A la reina del plata a no estar más con los míos Era hijo de un pueblo de la simple mirada Un acorde disonante se metió en mi palabra Con letras desafinadas se metió en mi corazón El que pierde la inocencia y la sinceridad Es un huérfano solitario que no puede ya cantar El que esconde la sonrisa bajo un árbol sin flor Corre el riesgo de estar pálido sin las caricias del sol Sin la caricia del sol Porque el Paraná es chamamé Porque todos tenemos visiones Señoras, señores, desde la tierra colorada José Ollón, una más por favor Un placer, un aplauso El aplauso para los chicos, che Un aplauso para esta divisada En el ARPA desde el Congreso Capital Federal, Buenos Aires Soportando el sol, la insolación Y los mosquitos de Yajapé Que son de un tamaño mayor al resto de los mosquitos del mundo Sonia Álvarez en el arco Un aplauso para ella En el acordeón Como dice siempre mi amigo Humildemente, dice Desde Yapeyú Corrientes Johnny Bombaje Y aplauso De Posada Misiones Por una historia musical enorme De nuestros queridos Cuatro Aces Por ejemplo Nesco Siderqui en el bajo Un aplauso para ella Voy a tirar el chivo también Porque no pudimos tocar en Ituzangó Porque la tormenta no nos permitió Pero el sábado vamos a estar cumpliendo Con nuestra palabra Y nuestro compromiso En la querida ciudad de Ituzangó A donde tantos años hace Que vamos a compartir nuestra música Nos despedimos con esto Muchas gracias El que no baila esto De las dos orillas Es porque no entendió Cómo viene la mano Buenas noches Viva el chamamé Y viva los pueblos De América del Sur Especialmente la frontera con el Paraguay Vamos arriba ¡Gracias! 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 Podemos hacer el solo de palmas ¡Gracias! Vamos a pedirle a la gente En Chapiré Fuerte un aplauso para el sonido Y las luces La técnica de esta fiesta La mejor técnica De la fiesta de la Argentina Fiesta del chamamé A ver el solo de palmas ¿Cómo suena? Si no, si no, vamos a jugar Con un apunto A ver el solo de palmas ¡A ver el solo de palmas ¡A ver el solo de palmas! ¡A ver el solo de palmas! ¡A ver el solo de palmas! A ver el solo de palmas ¡Buenos aplausos! ¡A ver el solo de palmas! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos para toda la gente que trabaja acá atrás y ahí lo ve! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Hasta siempre!